hola qué tal amigos y amigas les traigo esta tirada interactiva para mayores de 50 años que va a venir en el tema de salud dinero y amor así que vamos a comenzar con muchísimas ganas y vamos a comenzar con el mensaje angelical antes de comenzar con el interactivo y obviamente las cartas españolas para ver qué viene para los hombres y las mujeres mayores de 50 años que pueden esperar para el mes de noviembre de 2022 mensaje de los ángeles y dice por acá positividad fe y optimismo abrirás las puertas a experiencias y oportunidades positivas con tu energía y tus expectativas positivas no permitas que la energía negativa a los contratiempos temporales interfieran en tu camino mantén la fe y sigue adelante a pesar de las dificultades aquí vemos como una angelita está cuidando tanto un león como a un pequeño cachorrito y a un corderito que viene siendo son depredadores pero sin embargo en este momento están bien están tranquilos todo está marchando bien en tu vida siento yo esa energía el segundo mensaje de los ángeles generosa naturaleza dice por acá pasar tiempo en contacto con la naturaleza te traslada a una vibración superior y te recuerda la infinita abundancia de dios sale disfruta de un paseo o voy a caminar con tu mascota medita bajo un árbol arregla el jardín siéntete bajo las estrellas o haz algo alguna otra actividad que te conecte con la actitud sin límites así que te invita a estar en contacto contigo mismo y también a amarte a quererte a respetarte bien vamos a ver qué es lo que viene para mis amigas mayores de 50 y luego voy con mis amigos que viene para las mujeres en noviembre que viene para las mujeres en el mes de noviembre siempre las mujeres 4 de bastos 4 de espadas rey de copas 2 de espadas caballo de bastos caballo de copas 5 de espadas 6 de oros bien para las mujeres me dice bueno algunas están sin trabajo y están buscando ayuda apoyo asesoría la van a encontrar muy pronto de la parte de dos personas importantes una está en tu familia y otra es una empresa a la que vas a acudir es como si vendieras cosas por catálogo o ofrecieras tus servicios de manera externa pero esta empresa te va a contratar y te va a dar como que cosas para vender cosas para promocionar por acá un contacto con una persona menor que tú con el cual va a haber una atracción bastante importante pero pareciera como que tiende al fracaso esta conexión sin embargo lo van a intentar dos veces con esta persona más joven que tú algunos de ustedes o algunas de ustedes más bien ya tuvieron una conexión mucho más fuerte quizás de unión matrimonial o de convivencia con esta persona veo entre una a seis años de convivencia y esto se rompió pero van a volverlo a intentar bien vamos con los hombres mayores de 50 años que viene para ellos que viene para los hombres mayores de 50 que viene para ellos que viene para los hombres para los hombres el rey de copas en las espadas el 3 de copas el 5 de oros el 6 de bastos el 2 de oros en las de oros el 5 de copas y la sota de oros bueno para los hombres pudiera ser el regreso de una persona de tu pasado que quiere volver a reconectar contigo a comunicarse a escribirse te extraña mucho ha pasado quizás un año un año y medio y esta persona quiere regresar a tu vida piensa mucho en ti bien para aquellos de ustedes que estén buscando trabajo viene una entrevista importante firma de contratos este nuevo empleo implica viajes idas y venidas me dice que con seguridad va a ocurrir esta conversación importante para ti bien vamos con la parte interactiva que viene para los mayores de 50 que viene para los mayores de 50 vamos a poner aquí dos cartitas vamos a agarrar también tarot de animal para este interactivo que viene para los mayores de 50 y también vamos a utilizar obviamente el enorman que viene para los mayores de 50 y no puede faltar este tarot de oráculo para los mayores de 50 que viene para los mayores de 50 perfecto el primero le ponemos color verde y al segundo el color morado así que concéntrate muy bien y antes de comenzar vamos a ver qué signos zodiacales están pensando en ti qué signos zodiacales están pensando en ti para los mayores de 50 años en el mes de noviembre muchas lunas en este periodo bueno está pensando en ti alguien del signo de virgo dice que es momento de creer en ti en tu verdad también te sale el signo de aries dice trabaja a través de tus sentimientos el signo de capricornio momento de mostrar tu liderazgo el signo de cáncer momentos de tomar un respiro de relajarte un poquito y finalmente el signo de libra dicen que encuentra tu balance me dicen mis guías saca uno más bueno uno más dice por acá escorpión dice revela tus verdaderas necesidades lo que estás viendo lo que estás necesitando muy intuitivos así que ya saqué bastante signos zodiacales bien vamos a comenzar los que escogieron con el color verde que es lo que viene para ustedes aquí los dejamos y bien van a fluir avanzar con la vida secarse las lágrimas avanzar sin ver tanto el pasado cerrar capítulos centrarse en sí mismos o en sí mismas ser un poquito egoístas irse de vacaciones relajarse bien para que te sale la carta del 4 de verano vemos esta gran tortuga y dice puede que tus responsabilidades te distraigan y pidan percibir todos los dones que dios te presenta permanece abierto o abierta para investigar las oportunidades que se crucen en tu camino vas a ir despacito vas a ir avanzando algunos tienen nostalgia por una relación del pasado que quieren que se asomen de nuevo a su vida de norman vienen los pececitos el zorro y la carta una persona te va a escribir una persona que te gusta una persona muy astuta inteligente buena para los negocios una persona que pudiera tener algunas canas o tener el cabello rubio una persona que tiene una propiedad o un auto una persona que le gusta mucho escribir a la vieja usanza una persona que quizás te manda poemas o te escribe cosas lindas otras regalas flores una persona que regresa a tu vida y representa felicidad bien para acá en este oráculo de nuevo me dice un alma gemela regresa a tu vida de lejos ha tenido problemas en su vida actual así que está listo lista para regresar a tu vida representa alegría paz tranquilidad protección representa el volver a tener pareja después de un buen rato de no tenerla así que alguien piensa en ti alguien viene de regreso bien vamos con las personas que escogieron el color morado que es uno de mis colores favoritos y vamos a ver qué te dice también el color verde me encanta bien dice por acá los sueños tus necesidades tu príncipe azul tu princesa azul aquello que parece inalcanzable quizás no lo sea tanto en el mes de noviembre pero eso sí no te duermas en tus laureles dice la reina de primavera esta es una de las cartas más importantes de este tarot nos dice viene tu vida una persona brillante independiente encantadora y con talento pudiera tener hijos esta persona y dice para que no subestimes tu habilidad para manifestar tus sueños puede que en este momento tengas varias prioridades que rivalicen por tu atención pero tú puedes con absolutamente todo lo que venga a tu vida y mira cómo vemos justamente esta luna que va a estar en tauro la luna del castor y bien con le normal te sale la cruz el oso y el anillo para los hombres este nuevo romance representa un sacrificio quizás trasladarte largas distancias quizás hacer algo que tengan que ver con con el ego quizás disminuirlo algo que tienes que hacer para mantener esta relación amorosa pero que te importa mucho para las mujeres viene una persona que ha sufrido bastante una persona que pudieran ser más o menos de tu misma edad y que va a intentar tener un romance contigo es una buena persona pero ha sufrido mucho pero viene en buenos términos y tiene pues la idea de quedarse contigo un buen rato quizás para siempre tienes que tener mucho cuidado con una persona triste en desasosiego que quizás dejaste atrás olvidaste o rechazaste y quiere hacer que algún tipo de daño justamente en revancha por ese sufrimiento que según esta persona le hiciste pasar según porque yo no creo pero esta persona no aguanta un no no aguanta la frustración se siente solo se siente sola así que va a intentar hacer llamadas telecomas y telefónicas asedios obsesionarse contigo y con la cual tienes que tener mucho mucho cuidado me habla de algunos de los signos y por supuesto que algunos se repiten es aries también me habla del signo de escorpión y el signo de virgo ok bien vamos a sacar unos consejitos para ustedes para los mayores de 50 consejos consejos para ustedes y dice por acá tiene una gran oportunidad dinero que cae del cielo estás preparado estás preparada es momento de otorgar el perdón a una persona que te hizo daño en el pasado momento de mostrar optimismo aunque las cosas no estén funcionando muy bien a tu alrededor tener un diálogo interno positivo contigo misma o contigo mismo y es momento de recibir amor de relajarte de no tomar las cosas en la pecho y también momento de decidir en el aspecto sentimental tener cuidado con una traición ya me lo dijeron dos veces una persona que viene persiguiéndote o que está obsesionada contigo dile tu verdad tu verdad interior y sigue adelante con tu vida con tu camino bien amigos y amigas espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dice en francés a la próxima fois suscríbete 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 bye bye adiós